¡Suscríbete! Y yo, y yo que me la llevé al río, creyendo que era, que era soltera, pero tenía, tenía marido. Y era una noche de Santiago, y casi por compromiso, se apagaron las farolas. La luz en el tenimiento me hace ser más conveniente. Y no quiero decir por hombre, las cosas que ella, que ella, que ella le dio. Porque tenía un marido, me dijo, y me dijo que era soltera. Cuando yo, cuando yo la llevé al río. Era una noche de luna. Y yo, y yo lloraba, se vi. Y yo me dijo, con terror, que me amaba con locura. Y yo me pregunté por qué no hablaba. Y yo me contestaba así. Mis caricias no son buenas. 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 Y yo no soy nada para ti. Tonta, tonta, ¿y por qué me abató ahora? Tonta, si bien sabes que te quiero No vuelve a mí, ya no busques a los senderos Perdón, porque sin tu amor Porque sin tu amor Se me parte del corazón Perdón, porque sin tu amor Me lo contaron, me lo contaron ayer Las lenguas de doble vino Que te casaste hace un mes Y yo, y yo me quedé tan tranquilo Otro cualquiera en mi caso Se hubiese puesto a llorar Yo cruzando de mis brazos dije Dije, dije que me daba, que me daba Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo Desde el pie de los altares mi nombre Mi nombre se te olvidó Con la gloria de mi madre Y yo, 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 y No hay cielo que te mande más castigo Que estés durmiendo con otro Y estés soñando conmigo Esta importancia valora Conta Si ni sabes que te quiero Vuelve a mí Ya no busques otros senderos Te perdono porque sin tu amor Porque sin tu amor Será parte de él No hay cielo que te mande más 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 No hay cielo que te mande más